Durante estos tres años lo que he hecho es detenerme a reunir todas esas inquietudes que he tenido desde hace muchos años, porque había sentido que la manera de componerme ha sido a partir de fragmentos. Y nace de la maestría en artes plásticas que acabo de realizar. Esta es la primera vez que muestro la obra completa. Como el mismo nombre lo dice, solo había visto fragmentos hasta el momento, pero sentía que no había podido juntar todo eso en un mismo espacio o cuerpo de trabajo. Y estos tres años han sido eso, como una recopilación de estos fragmentos y olvidarme por un momento como todos esos títulos o esas categorías que había tenido hasta el momento. Y si no queda nada de eso, si no queda la arquitectura, si no queda la joyería, si no queda el título, ¿qué me queda? Me quedan un montón de herramientas con las que pude construir todo esto. Hay un elemento muy importante que es el desplazamiento. Y el desplazamiento del lugar, he hecho varios viajes en estos tres años, y en cada viaje me he encontrado con unos indicios que me resaltan cosas. Y todos los materiales que hay acá son materiales que recogí en esos desplazamientos, en donde se activan las percepciones, en donde en el viaje encuentro que uno se mueve en el entrecuerpo. Y ahí salen todos estos elementos que he recogido, como la piedra del volcán, una piedra de río, pedazos de edificio, de piso. Escojo un elemento que recogí y lo transformo en dibujo, en video, en una pieza de joyería con metal, o un texto, un libro. Los cuerpos son como todo lo que está sólido, constituido, estable, que difícilmente se mueve. Y los entrecuerpos es lo que está entre ellos, lo que está en constante movimiento, lo que fluye. Y ahí es donde encuentro el mundo sensible. Pero entonces este proceso lo que más me arrojó es mi manera de moverme entre esos cuerpos y entre esos entrecuerpos. Como yo por unas temporadas me instalo en una disciplina o en un cuerpo sólido, pero me desplazo de él y me puedo quedar otra temporada en un entrecuerpo, en un estado sensible. Pues realmente han sido tres años ya casi en los que todas estas piezas han estado conmigo. Y siempre ha estado como alrededor mío, pero estos 15 días de montaje han sido maravillosos porque he tenido como una conversación con cada una de las piezas y ya siento que están fuera de mí. Ya ellas están en este espacio, en un espacio que no es mío, que no es mi lugar íntimo. Y ya ellas están teniendo unos diálogos y unas conversaciones con otras personas que no me necesitan a mí. ¡Suscríbete al canal!